¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo Shazuk, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a enseñarles exactamente cómo sacar las 63 tarjetas perforadas, así es, todas una por una. Así que, vamos con el video. Bueno amigos, las tarjetas perforadas nos ayudan para poder subir de nivel bastante rápido. Y cada vez que vamos perforando una, cada vez que vamos avanzando, vamos a subir muy rápido de rango. Así es como yo he podido subir ahorita hasta el nivel que tengo. Si quieren ver, ahorita en el pase de batalla vamos a nivel 73, ya tenemos a Doom. Así que, ya estamos a nada de subir los desafíos de Doom. Para hacer todas las tarjetas perforadas, bueno, ahora viene, vamos una por una. Empezamos con las nuevas que se agregaron de Marvel. Ahí está, para hacer estas de superhéroes, primero hay que golpear a personas con el ataque de Venom. Usar la habilidad de Torbellino Explosivo, de Tormenta. Usar el poder de Black Panther, de Wolverine y de Doom. En este punto vamos a ver que vamos a tener que jugar otra cosa distinta para poder derrotar a los glotones. Si no sabes cuáles son los glotones, ni cómo encontrarlos o derrotarlos, te dejo una tarjeta acá arriba. Luego es hacer daño o bajas con las armas de Iron Man, de Thor, de Hulk, de Groot, de Silver Surfer. Una vez que vemos cómo es que se hacen todos los desafíos de los superhéroes, ahora sí vamos a lo normal. Empezamos con Prospero. Luego, ¿cuántas veces hemos quedado en el top 10? Ahí tenemos, entre 50, luego Champion, gana partidas en modos distintos. Que es Solitario, Duo, Squads, 20 contra 20 y alguno de las listas de juego de Marvel. Luego, Gloria Compartida, gana una partida con un amigo, tiene que ser en el mismo grupo. Coleccionista, para destruir árboles, obtener cosas del suelo. Luego, juntar 99 de cada uno, 99 de madera, 99 de metal y 99 de ladrillo o piedra. Luego, registrar cofres, luego los botines morados. Encontrar llamas, suministros de... entrega de suministros, mejor dicho. Encontrar cajas de munición. Aquí hay que darle a los drones de Stark Industries. Aquí hay que tirar un drop para que puedas recogerlo de inmediato, en vez de para que baje todo. Aquí hay que eliminar robots de Stark. Jugadores eliminados, ya que hacíamos por los mil jugadores eliminados. Secuaces de Doom eliminados. Bajas con explosivos. Subfusiles. Bajas a más de 150 metros de distancia. Bajas con explosivos. Rufles de asalto. Sniper, escopeta, pistola. De todo en una... bueno, en diferentes partidas va a tener galardones de todo. Luego, revivir compañeros. Reiniciar compañeros. O sea, unas que mueren, reiniciarlos en Aban. Lugares de pesca. Cuántos peces hemos encontrado. Aquí hay que mejorar todas las armas. Una que sea de rares a gris, a verde, de verde a azul, de azul a morado y de morado a dorado. Para ese tenemos que cambiar un arma, como son los subfusiles. Hay distintos tipos de subfusiles. Con silenciador, el táctico. Cambiamos de arma en una de las máquinas de mejora y listo. Galardones de racha de eliminación. Tienen que ser bajas rápidas. O sea, una doble, una triple, cuádruple, quíntuple y hasta de seis. Versátil. El galardón es de haber hecho daño con todas las armas. Está el desafío semanales. Luego, los legados obtenidos. Perforaciones de tarjetas perforadas. Ya casi terminamos. Tarjetas perforadas terminadas. Eficiente de hacer los desafíos rápidos. Este es el único que me falta y es por haber llegado al nivel 100. Todavía no llevo al nivel 100, pero bueno, ahí está. Esa sería la única que me falta. Luego, monedas doradas reunidas. Azules, verdes, moradas. Luego, lánzate de una mana de un centinela. Eliminaste un jugador con un rifle de energía de Industrias Stark. Eliminaste un jugador con una trampa de juego. Le dices las gracias al conductor del autobús. Intimidaste a varias personas. Metros conducidos con personas adentro. Y el último, eliminaste a un conductor mientras viajabas como pasajero. Lo que yo hice aquí fue estar en un lugar donde sale Doom. Que hay un helicóptero. Esperé a que alguien tomara el helicóptero. Luego me subí y lo maté. Es lo que les recomiendo. Esperar que campeen un helicóptero. A la vez que se suben, ya lo matan. Y listo. Y bueno amigos, con esto serán las 63 tarjetas perforadas. Para que ustedes puedan hacerlas. Si es que les llega a faltar alguna. Les dejo aquí exactamente cómo es que se hace cada una. Cómo es que la pueden estar subiendo o farmearla. Para que los que quieran conseguir un poco de XP. Vayan a sacar toda la XP y subir rápido de nivel. Una vez que suban rápido de nivel. Van a poder hacer los desafíos de las skins de Marvel que les hagan falta. Bueno amigos, yo les pienso dejar el video por acá. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Compártelo con tus amigos. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.